Hola terrícolas El día de hoy me van a acompañar a probar una gran variedad de helados alienígenas Hace unos cuantos ayeres encontré una compañía llamada Helados Galácticos Que vende una gran variedad de helados secos congelados Pero con una temática de extraterrestres Como por ejemplo este helado que tenemos aquí con nosotros Es un helado reptiliano pero sabor chocolate Y este es uno de varios sabores que tenemos el día de hoy para probar Así que váyanse poniéndose cómodos, relájense, caminen hacia la luz Y empecemos con esta abducción Empecemos probando el helado que les mostré al inicio Que es el helado reptiliano sabor chocolate Lo que me gusta mucho de estos helados son las ilustraciones que tiene cada empaque o cada sabor Como por ejemplo aquí tenemos la imagen del reptiliano Que no sé si está como que en la luna o en un bosque Porque aquí podemos apreciar unos cuantos hongos o champiñones Y al mismo tiempo podemos apreciar el cielo aquí Ahora cada helado o sabor también tiene una imagen aquí atrás Junto con un poema o descripción Que hace referencia hacia el helado que vamos a probar Y a la imagen que tenemos aquí En esta imagen tenemos un pequeño reptiliano Con algo en la cabeza Pero ahora encima de una pirámide Bajo lo que sería a lo mejor una luna llena Y al mismo tiempo tenemos unas cuantas personas Con las manos hacia arriba Y otra persona con la cabeza agachada Haciendo reverencia al reptiliano Lo cual nosotros sabemos que pues esta imagen tiene otro significado ¿verdad? Pero regresando al tema lo que dice aquí es lo siguiente En las espesas y verdes selvas de Yucatán El reptil se posa en lo alto de una pirámide Y desarrolla un plan secreto El aroma del chocolate desata un olor atractivo hipnótico Para obtener un poder en su orden mundial reptil Con su helado de chocolate Cada bocado decadente se convierte en el conducto del poder cósmico Haciendo que la pirámide resone con una energía divina Un testimonio de la supremacía del chocolate en las galaxias ¿A poco no dan ganas de probarlo? Sabemos que es un helado normal ¿verdad? Pero con esta temática y con toda esta descripción e ilustraciones ¿A poco no lo hace más interesante? Así que vamos a abrirlo y probarlo Lo rompemos de aquí Lo abrimos y veamos como es el chocolate O más bien el helado Uy, pensé que iba a venir así como que todo roto Por lo regular la nieve que venden así como que de astronauta o esas cosas Pues viene siempre rota Pero aquí tenemos lo que sería como un pequeño pastelito o rebanada Qué bonito y qué lindo que venga de esta manera Esta cosa huele demasiado a pudín de chocolate Huele rico A ver, vamos a probarlo Esta cosa está deliciosa Para empezar esta cosa sabe rico No sé si sabe como que una barra de chocolate Hershey normal O a un Hershey de chocolate oscuro Pero sea como sea sabe bueno Cuando la muerdes pues sí parece que estás mordiendo una roca O un pizarrón Bueno, no un pizarrón Sino un jizo O un pedazo de yeso Pero ya mientras lo vas masticando Y se revuelve con la baba Pues ya se hace como que esa plastita Así chocolatoso Y pues ya sabe rico Al olfato huele a chocomil Pero ya cuando se fusiona con tu baba Cambia como que a Hershey o algo así ¿Saben qué? Retiro lo dicho Creo que lo que tenemos aquí Es como que helado de chocomil Sabe exactamente cuando agarras una cucharada de chocomil Pero en vez de revolverla en la leche te la comes Y ya cuando tienes todo el polvito del chocomil en tu boca Y lo quieres como que tipo masticar O tratar de tragártelo Y a veces que se empieza a fusionar con la baba Pues ese chocolate que sientes en tu boca Con el polvito del chocomil Que a esto sabe esto Que para mí sabe rico, ¿verdad? Yo admito agarrar cucharadas de chocomil para comerlas Así que esta cosa está sabrosa El siguiente helado que vamos a probar Es el del sasquatch o pie grande Como le quieran llamar Y su sabor es de masa para galletas En este empaque tenemos una imagen del sasquatch o pie grande Escondido en un bosque de noche O entre los árboles Pero al mismo tiempo pues sujetando su helado Que aquí en la parte de atrás lo tenemos de nuevo Pero como que está todo triste y deprimido Con mal de amores Me da risa porque aquí está como que triste Este deprimido Pero por el otro lado está todo enojado y molesto Que puede que esté así Porque en esta imagen como que le están tumbando Como que su ambiente No su ambiente Pero como que tumbando su hogar Porque están ahí como que unos árboles tirados O algo así Así que puede que esté molesto Triste por eso Pero bueno Lo que dice aquí es lo siguiente En lo profundo del bosque Todo esto Pero suena interesante Veamos a que saben las patas del sasquatch Uy estas cosas son blanquitas Pensé que por el sabor iba a ser como que toda cafecita Pero al parecer es así blanca con chispitas de chocolate Esta cosa se ve rica No creo que huela como a masa para galletas Pero huele como que a vainilla con chispas de chocolate Vamos a probarlo Para empezar esta cosa también está buena No sé si sepa a masa para galletas Pero si sabe exactamente como que a vainilla con chocolate O chispitas de chocolate No sé que tengan estas cosas o como las hagan Pero saben muy ricas O sea cuando he probado como que esas nieves de astronauta Como que esas cosas simplemente saben secas Sin mucho sabor Pero estas tienen demasiado sabor Saben ricas Y como les dije Ya cuando se combina con tu baba Se hace muy cremosito y rico Probemos ahora los anunakis Que al parecer tienen un sabor a caramelo salado En este empaque tenemos una foto O más bien una imagen De lo que son los anunakis Que de hecho tengo dos preguntas para ustedes Aquí dice anunaki dorado Eso quiere decir que hay como que otras No versiones Pero como que razas, especies o rangos de anunakis Y número dos ¿Los anunakis son humanos o son reptiles? Porque los que yo he visto De los que sé Pues son como humanos así fuertes y todo Pero también sé que hay reptiles Si ustedes saben Ahí me lo hacen saber aquí abajo en los comentarios Regresando al tema Pues tenemos aquí a los anunakis Que quiero pensar que están como que en el cielo Flotando Porque esto parece una nube Y del otro lado Tenemos una imagen muy interesante Porque tenemos aquí unas cuantas personas Y a los anunakis Como que no sé si en la tierra O en la luna Porque aquí podemos apreciar El sol y la galaxia y todo Pero tenemos aquí unas cuantas personas Entregándole oro A los anunakis Y ese oro Se lo está llevando Una nave espacial Como les dije Estas ilustraciones Se me hacen muy interesantes Sé que tienen otro significado Y por eso me gustan estas cosas Pero bueno Vamos a ver que dice aquí En los antiguos cuentos de Sumeria Los arquitectos anunakis De la humanidad Revelaron un secreto celestial Los humanos trabajaban en las minas Extrayendo pepitas de oro El helado de caramelo salado De los anunakis Cuenta una historia de alquimia cósmica Aquí La riqueza celestial Y la dulzura terrenal Se unen en una sola Deliciosa sinfonía Que hace eco De la intrigada danza Entre los mortales Y los creadores celestiales Este sabor suena muy profundo E interesante Vamos a probarlo Vamos a abrirlo Y veamos Vaya, vaya Saben que Pensé que por el sabor de caramelo Iba a ser así como que cafecito Pero al parecer Esta cosa es blanca Wow Miren En color Nada que ver Pero al olfato Huele bueno Huele exactamente Como esos dulces de caramelo Así cafecitos Que quieres masticar a veces Pero se te queda pegado en la muela A ver Vamos a probarlo Ah Esta cosa sabe demasiado rica Fíjense que no soy tan fan De estos dulces de caramelo Pero esta cosa Está sabrosa Porque está en un punto Que no está tan dulce Y tiene mucho sabor Más aparte Esta cosa está muy rica Porque te da el sabor Y el trancazo De un sabor de caramelo Sin tener que estar masticando Esa cosa chiclosa Yo creo que de estos tres Que hemos probado hasta ahorita Para mí Este es el más rico El siguiente helado Es de agricultores O granjeros Y es sabor fresa Digo granjero O agricultor Entre comillas Porque en realidad Es un pequeño marciano Pero disfrazado De humano Pueden ver al pequeño marcianito Con su barba falsa Su sombrero Y su atuendo Y todo En una pequeña granjita Ahora aquí en la parte de atrás Tenemos dos marcianitos Que están en un campo Chocando las manos Y al mismo tiempo Se están robando Unas cuantas fresas Con su nave espacial Ya en esta parte Dice lo siguiente En medio de las colinas Exuberantes y fértiles Un misterioso granjero De piel verde Organiza un atraco Intergaláctico A las fresas Los trabajadores Alegremente involucrados En la travesura frutal Cosechan jugosas fresas ¿Cuál es el plan? Difundir las deliciosas fresas Por todas partes En esta aventura cósmica El sabor de las fresas Une a las galaxias Con el dulce abrazo De las vallas del corazón Qué lindo y qué bonito Se escucha esto Vamos a probarlo ¿Ustedes creen que los extraterrestres O sea, se roben nuestras frutas O simplemente como que Abduzcan animales o humanos? Yo creo que sí Han de tomar unas cuantas muestras Así de frutas O alimentos que tenemos Bueno, más bien Cosas que sembramos Porque comida chatarra No creo que les interese Pero bueno Vamos a ver cómo son estas cosas Y al parecer Van a ser blancas Como el yeso Ah, no Son blancas Pero tienen como que Puntitos rosas Que van a ser pues Obviamente las fresitas Miren, aquí tomé otro pedazo De yeso Y creo que aquí se puede notar Más la fresita Uy, ¿saben a qué huele esto? Más que el olor de fresa Que tiene esta cosa Huele como a danob de fresa O como yogur de fresa Ah, 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 ah ¡A la madre! No sabe mal Pero no me esperaba Un fuerte trancazo De sabor de fresa O sea, huele Bueno, no que huela Pero sabe exactamente Como si tuviera fresas en la boca Sabe demasiado Bueno, no como una fresa natural ¿Verdad? Pero como una fresa artificial Aunque ¿saben a qué sabe esto? Sabe como esos dulces Llamados, creo que Cream Savers A esos dulcecitos Que eran como de crema Con fresa A eso sabe esto Sabe bien Pero no creo que sea Tanto de mi agrado O sea, amo las fresas Me gusta comerme las fresas Fresas Ya en modo dulce Pues como que no del mucho Pero sí está rico Pero sabe demasiado potente A fresa Lo cual está padre E interesante, ¿verdad? Pero para mí es como Para probarlo una vez Y hasta ahí A continuación Tenemos a los agentes de negro Con el sabor de cookies and cream No sé ustedes Pero es imposible No decir que a quien tenemos Aquí enfrente Eso se parece A Will Smith En los hombres de negro Así que tenemos aquí A la gente J En la gran Nueva York Bueno, no sé si es Nueva York Pero quiero pensar Que es Nueva York Y aquí en la parte de atrás Tenemos una imagen De un aliencito Tirándole un flashazo Hacia la gente J Que creo que el apartito Este en la película Se llamaba Neuralizador, ¿no? Y viendo esto más a detalle No sé si el alien Está jugando con él O se está defendiendo de él Porque quien carga El aparato este Pues es él Pero al mismo tiempo Pues se supone Que para utilizar este aparato Debes de ponerte lentes Si no, no hace efecto Así que pues sepa Que están haciendo Pero bueno Lo que dice aquí Es lo siguiente Deambulando por ciudades Bulliciosas Yo no sabía que era eso Lo investigué Y significa que estás Como que caminando Merodeando en una ciudad Que pues hay muchas personas Mucha energía Mucho caos Hay como que mucho movimiento El agente de negro Un ser terrenal Se encuentra con un Enigmático compañero Alienígena Su misión Se desarrolla En la civilización humana Indagando el misterio Del helado de galletas Con crema Un sabor Que no deja rastro En las calles De la vida urbana La verdad Esperaba más de esta historia Pero bueno Vamos a probarlo La verdad Estaría interesante Si el helado Que está aquí Es negro Dudo que vaya a serlo Pero bueno Vamos a ver Y al parecer Uy Es blanco Con manchitas negras Como si fuera un dálmata Algo me dice Que esto va a saber delicioso Uy Esa chispota de chocolate Vamos a probarlo Ay que delicia Sabe esto Sabe exactamente A una Oreo O sabe a Oreo O sabe al relleno De la Oreo O simplemente sabe A un helado rico De cookies and cream Esta cosa está sabrosa Me impresiona Que ninguno De estos sabores Que hemos probado Hasta ahorita O sea sepan mal O sea todos Están cremositos Saben rico Se combina muy rico Con tu baba Estoy satisfecho Con estas cosas Yo sé que esto Ya lo dije anteriormente Pero creo que hasta ahorita Este va a ser el más rico ahora El último helado Que vamos a probar Es de los alienígenas grises O grises Como solemos llamarlos Que tienen sabor a vainilla A ver Pónganme aquí abajo En los comentarios Si ustedes creen Que me parezco a él O sea hice mi intento De parecerme a él Pero dudo que parezca A un alien Según yo Me quise vestir Como un pequeño alienígena Pero pues si me compraba Un disfraz Pues no me iba a poder comer Así que me puse esto Que dudo que parezca Siento que más bien Parezco un corredor De las olimpiadas Con estos lentes Y esta cosa O parezco No me acuerdo Cómo se llama ese deporte Pero siento que parezco Esos que se avientan Con esquís De una rampa Que están volando Y si me quito esto Siento que parezco Un intento de peso pluma Pero bueno Vamos a continuar Con este video Aquí en el empaque Tenemos una foto mía O más bien una selfie Donde pueden apreciar Mis gigantescos ojos Y al mismo tiempo Saludándolos a todos ustedes Desde el espacio Y a la vez Llevándome un perrito En mi nave espacial Que aquí en la parte de atrás Tenemos otro pequeño Marcianito gris A punto de destruir el planeta ¿Por qué digo eso? Porque él tiene una cara Muy sospechosa Y luego tiene un dedo Aquí en el botón rojo Que creo que aquí dice Que el alienígena Está como que admirando La tierra o el planeta Pero con esta carita A mí me dice Que está a punto de explotarlo Y luego también tenemos aquí Como que su celular O su iPad Con una imagen de él O de su novia No sé quién sea Pero bueno Lo que dice aquí Es lo siguiente A bordo de una elegante Nave espacial El extraterrestre gris Navegaba a través del cosmos Con su helado de vainilla En la mano La tierra brillaba En el horizonte distante Mientras el extraterrestre Con una sonrisa De satisfacción Navegaba expertamente A través de las estrellas Esta no era una misión cualquiera Era la búsqueda Del sabor a vainilla Más suave del universo Y sí Misión cumplida El alienígena Se deleitaba Con la simplicidad Que trascendía Los límites planetarios Qué bonita y linda historia Para terminar este video Vamos a probar esta cosa Obviamente sabemos Que lo que viene aquí Va a ser totalmente blanco Y si estamos en lo correcto Es blanquito Como un queso de panela Huele un poquito a vainilla Pero vamos a probarlo Ah Ay qué rico sabe esto Sabe como a crema batida esto Ya me duelen los dientes Estar crujiendo estas cosas Pero no saben muy ricas Esta cosa sabe rica Porque siento que sabe Como a helado de vainilla Y al mismo tiempo sabe como crema batida O cool we O sea sea cual sea el sabor Esta cosa simplemente está buena Ya lo dije Y lo vuelvo a decir Estas cosas están sabrosas Y mucho el que menos me gustó Fue el de fresa Pero aún así está en un punto Que está rico Aunque me empalague un poco Pero yo creo que estas cosas Están bien Y por el precio pues Siento que lo vale Porque creo que cuesta como 5 dólares Y por la cantidad de trocitos Que viene aquí adentro Y por el sabor Yo creo que está bien Si recuerdo bien Y estoy en lo correcto Esa nieve de astronauta Que se supone que es un lonchecito Creo que está un poco más cara Que al mismo tiempo Se supone que es un lonchecito De nieve grande Que ya cuando lo pides Pues simplemente llega un cuadrito Que ni llega en cuadrito Llega además bien hecho migajas Hecho tierra Siento que ese no lo vale Y creo que no sabe rico Esto es todo lo contrario Y me gustó Y ahora sí Y sin más que decir Regresemos a la tierra Pues qué tierra Ni qué nada Porque todavía nos hace falta probar Estos otros 3 alimentos espaciales O de astronauta Como le quieran llamar Que no sé si se acuerdan Pero hace unos cuantos ayeres Probamos unos como estos Pero eran alimentos tipo No sé Papitas fritas Nuggets Pidas Hamburguesas Y ese tipo de alimentos Pues recientemente sacaron Otros 3 nuevos Pero que ahora son postres Que si no han visto ese video Se los voy a linkear Aquí en la parte de arriba Pero estos 3 nuevos que tenemos Tengo entendido que uno Es un pastel Llamado pastel de Moscú Y estos otros 2 Son postrecitos Tipo como purés Pero que son de queso cottage Así que mientras preparo esto Que la verdad es muy sencillo Es simplemente meterlos En agua caliente Por unos cuantos minutos Les agradecería a todos ustedes Si me regalan un like Comparten este video Y sobre todo Se suscriben a ChiaTV Sea en donde sea Que estén viendo este video Sea YouTube o Facebook Que en donde sea Que lo estén viendo Prendan esa campanita Para que les notifique Cuando suba video Pero créanme Que haciendo todo eso Apoyan este contenido Este canal Hacen que tengamos Más presupuesto Para malgastarlo En alimentos Para metérmelos en la boca Y probarlos Junto con ustedes Y sobre todo A que tengamos Estos hermosos cosplays Que ven aquí Así que mientras le dan like al video Déjenme preparo esto Empecemos probando este postre Que consiste de Queso cottage Con manzana Que déjenme mostrarles Cómo se escucha esto Miren Se escucha todo aguado Aquí en el tubo A ver vamos a abrirlo Y ver cómo es Habrá sido buena idea Continuar con este video Probando comida de astronauta Y ya lo averiguaremos Que creo que la última vez Que hicimos este video Muchas de las cosas No sabían tan bien A ver veamos juntos Ay que Veamos juntos Que tenemos aquí Esto parece Mazapán Masticado Ay 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 No sé por qué siento Que esto fue una mala idea Parece Parece un gusano esto A ver vamos a servirnos Un poquito de De este queso cottage Con manzana Ay 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 Mmm que rico Se ve esto Yo creo que Con esto va a ser suficiente ¿No lo creen? A la madre Huele demasiado fuerte A queso Y no huele como queso cottage Huele como queso parmesano Y la verdad Para nada Me da una esencia manzana Así que pues Vamos a probarlo Y ver si puedo sobrevivir En el espacio Simplemente prefiero Que me avienten en el espacio Y no probar esto Pero bueno Vamos a ver qué sabe Ah Es mala madre Está muy hermoso Está muy hermoso Está muy hermoso Está muy hermoso Para mi gusto ¿Saben? Siento como si un pajarito Hubiera agarrado ese postre Lo hubiera masticado Y luego me lo estuviera dando En mi boquita ¿Saben? Está muy pastoso Para mi gusto Podría sobrevivir Podría estarme aguantando Esos grumos Con tal de sobrevivir En el espacio Y todo Pero estaría sufriendo Al mismo tiempo De pasarme eso Puede que tal vez Con el tiempo Me empiece a agradar Pero al inicio Así se siente raro Probemos ahora El postre de queso cottage Con banana Que chequen también Cómo suena esto Miren Suena muy líquido Aquí adentro Pero ya cuando lo sacas Sale todo tieso A ver Vamos a probarlo A ver Veamos qué tenemos Aquí adentro Bueno Este sí está Ay Este sí es más líquido Que el otro Esta cosa parece Pedigrí Yo creo que con esto Ya va a ser suficiente Ay ya ya Me pasé esto Ya 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 Este ya no huele tanto A queso parmesano Hay una cierta esencia De queso Pero predomina más Como que lo dulcecito Del banano A ver Vamos a probarlo Esa textura La odio No sé qué tiene Aquí adentro Pero tengo que masticar Demasiado Para que me lo pueda pasar O sea No sé No sé Si es el queso Que como que Lo tengo que estar Masticando mucho Para podérmelo pasar Porque la banana No creo que sea Este está bien Pero no está tan rico Como el de manzana Este está en un punto medio Que pues bueno No está mal Ni está bien Pero te lo puedes comer Y aparte Si tiene como que Esa esencia Dulcecita A banana Sabe a banana Pero ya cuando pasa Esa línea De que los masticas Y te los pasas Y te los tragas O sea Ya está bien Simplemente es al inicio Todo ese grumo Que tienes ahí en tu boca El último postre Que vamos a probar Es el pastel de Moscú O el pastel ruso Ya ustedes me dirán Si estoy mal Pero tengo entendido Que este pastel Lleva almendra Piña y cereza Y que tiene también Una crema especial No sé qué crema sea Porque en las recetas Que vi simplemente decía Crema secreta Así que vamos a probarla Y ver qué tal Vamos a destapar esto Y ver qué nos espera Allá adentro Uy Bueno Este tan siquiera Está más aguadito Que los otros Parece como relleno De pie O algo así Siento que este Se ve más apetitoso Que los anteriores Miren La verdad Sabe al olfato Huele rico Huele como a mazapán Huele como que esa parte Así doradita De los pies O sea huele rico esto A ver vamos a probarlo Ay este me gustó mucho Sabe a mazapán O sabe como a crema de maní Pero creo que el sabor Correcto es mazapán Esta cosa Está demasiado sabrosa Es como relleno de pie Pero sabe a mazapán Lo que sí les puedo decir Es que no me sabe A ninguna otra fruta O almendras Y ese tipo de cosas Simplemente me sabe como a cacahuate Pero es mazapán esto Mmm Sabe demasiado bueno ¿Saben qué? Esto que tenemos aquí con nosotros Más que un alimento O una comida O platillo O postre Sea lo que sea Más bien parece un dulce Un dulce que podemos agregarlo En las frutas O en unas papitas Bueno no unas papas Pero en unas galletitas O algo así Esto es como un dip O un aderezo Veredicto final Si confían en mí Y en mis gustos Yo creo que sí sobrevivimos En el espacio Así que sin más que decir Vámonos Ahora sí ¿Qué les parecieron Todos estos postres alienígenas Como astronauticos? ¿Fueron interesantes Y curiosos Como para que ustedes Los quisieran probar? Émelos de saber Aquí abajo En los comentarios Que también háganme saber Aquí abajo Si a ustedes les gusta Y les interesa Todo este tema De los ovnis Y extraterrestres Que a mí me gusta Y me interesa mucho Y por esa razón Hice este video Yo sé que toda la comida Que probamos el día de hoy Es común y corriente Pero la temática Que hay detrás Es la que me gustó Y se me hizo interesante Y espero les haya gustado Punto y aparte Si quieren que sigamos Probando comida De otro mundo Y de otra galaxia Ya saben qué hacer Y de paso Aquí les dejo Mis redes sociales Para que se suscriban Y prendan esa campanita Chia TV En todas las redes sociales Y por último Si cumplan años Muchas felicidades Esto es un corazón Sí Si cumplan años Muchas felicidades No olviden que los quiero mucho Gracias por estar conmigo Gracias por acompañarme Lo aprecio mucho Y nos vemos en el siguiente episodio De Chia TV Chia TV Chia TV Chia TV Los juro que Estar debajo de esta cosa Te pudre en calor Como no tienen idea Ah libertad Pues que tierra Ni que nada Porque todavía nos hace falta Probar estos alimentos Mi comida Voy a poner una imagen De que se me fue la comida Y simplemente estoy flotando Y ya no sé qué hacer Bueno se me olvidó Que tengo otros dos alimentos Y puedo sobrevivir Ha 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 ha